hola qué tal buenas tardes buenas tardes bienvenidos bienvenidos a otro vídeo de yo yo fernández en yo yo 308 en twitter y hoy vamos a ver otro pequeño tipe otro pequeño truco de linux linux 0 en este caso de un gestor de sesión de inicio este es un tema que me han preguntado por telegram por privado me han preguntado ya tres o cuatro veces inclusive en algún que otro grupo de linux linux 0 en telegram porque ya sabéis que yo solamente only 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 usó telegram no me gusta whatsapp nunca lo he usado como sabes que no te gusta si nunca lo has usado pues lo sé porque soy así soy soy divino no no lo he usado particularmente pero sí he tenido que instalárselo a familiares amigos y conocidos pero yo a nivel personal nunca en mi vida he tenido whatsapp instalado ni jamás jamás lo instalaré así soy bueno el tema no es que iba a hablar de whatsapp sino de lgdm me han preguntado cómo iniciar sesión de manera automática en cuando estás usando una distribución una distribución lindos que usa como gestor de sesiones pues el lgdm en este caso estoy en anarchy como estáis viendo en la en la pantalla no en anarchy lindos ya sabéis que anarchy es una arch lindos fácil de instalar una arch lindos para seres humanos que no os engañen anarchy es art lo vuelvo a repetir y bueno cómo hacer cómo hacer para instalar de perdón para instalar para entrar de manera automática en el sistema sin tener que poner tu usuario y contraseña al inicio cuando enciendes tu pc con tu distribución en este caso estoy en anarchy puede hacer cualquier otra distribución lindos que también tenga como el gestor de sesiones al i gdm la i gdm en vez de gdm o en vez de ese del de plasma el de genome o el de cualquier otro nos vamos a centrar el i gdm o la i gdm entonces vamos a explicarlo mayormente vamos a minimizar aquí y ya está y bueno me suena la tripa siempre que grabo como es una tripa no sé por qué madre mía si nos vamos por ejemplo aquí a yo en como como dije anteriormente estoy en anarchy nos vamos a la configuración propia de xfc estoy en anarchy xfc ojo que también puedes usar el i gdm en cualquier otro entorno en genome open box etcétera no no quiere decir que el i gdm sea obligatoriamente de xfc no se puede usar también en otros entornos el hombre el gestor de sesiones natural de genomas de gdm el de el de plasma ss ssdm y bueno y el de no sé quién no sé qué pero vamos al lío no que me lío si nos vamos aquí a la configuración propia de xfc encontramos que aquí tenemos una opción que dice configuración de la interfaz gtk más de live gdm bueno vamos a entrar a ver si nos da opción para darle permiso a nuestro usuario para que entre de manera automática no tenemos que y no tengamos que poner usuario y contraseña no hay gente porque por lo que sea por lo que sea porque habemos gente para todo quiere entrar de manera automática y no quiere tener que lojearse o tener que hacer login o tener que poner usuario y contraseña al inicio de sesión yo en mis comienzos también era así como soy único usuario de mis equipos pues lo ponía así ahora a pesar de que sigo siendo usuario único de mis equipos prefiero prefiero poner usuario y contraseña en cada inicio de sesión la gente cambiamos la gente cambiamos somos así los seres humanos somos así de impredecibles bueno aquí en esta configuración de la interfaz gtk de live gdm vemos que tenemos una pestaña de buena apariencia para configurarlo a nuestro gusto no hay no hay opción para darle paso a nuestro usuario panel pues tampoco tampoco vamos opción para darle paso a nuestro usuario posición de la ventana obviamente no hay opción y otros y tampoco hay ninguna opción para darle paso a nuestro usuario de manera automática pero por eso no quiere decir que no porque no podamos hacerlo no pues vamos a ver cómo hacerlo bueno antes de nada hay que conocer dónde se encuentra el archivo de configuración que maneja el que se encarga de la sesión de live gdm no pues normalmente suele estar aquí en el sistema de archivos que es en el directorio raíz nos vamos a etc y nos vamos a lógicamente si queremos abrir paso en live gdm pues nos vamos a algo que ponga live gdm no vamos a buscar una carpeta lo que sea bueno aquí pone live gdm vamos a entrar que nos vamos a entrar a ver que nos encontramos y oh my god vemos aquí una que pone live gdm puntocom con es configuración entonces esta es la nuestra verdad vamos a abrirla con mousepad el editor de de texto simple que usa xfc y aquí vemos mucha letra muchas cosas mucha 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 y bueno vamos a buscar a donde pone autolog in autolog in autolog in autolog in autolog in por aquí vemos los mensajes de información si nos vamos para abajo si nos vamos para abajo si bajamos para abajo porque bajar para arriba sería una cosa tremenda y vemos aquí que pone autolog in guión usar igual entonces qué pasa aquí que aquí tendríamos que poner nuestro usuario aquí aquí autolog in guión usar igual para que para que para que ya no nos pida usuario y contraseña cada vez que iniciamos el sistema no si es tu deseo ojo yo simplemente atiendo las peticiones que me han llegado por mensaje privado entonces tenemos que quitarle la almohadilla esto de delante y poner nuestro usuario y como lo hacemos oh my god bueno para la gente que no entienda una almohadilla delante de una línea delante de una letra quiere decir que el sistema lava no le va a hacer caso no si tú tienes una almohadilla no te hago caso significa que está comentada en algo en el argot es nuestro significa que está comentada quiere decir que el sistema no no la va a atender porque simplemente puede ser un mensaje de información o cualquier otra cosa no un comentario a lo que viene detrás no exactamente no entonces pues lo que como vamos a iniciar como como vamos a evitar este archivo que está en el directorio raíz en etc barra la igdm pues tenemos que hacerlo con permisos de administrador para eso podamos usar sudo que es lo que normalmente solemos usar y bueno sudo vamos a elegir un editor de texto cualquiera el que sea de nuestro agrado yo usaré mousepad para para el ejemplo es el que trae xfc podéis hacerlo con nano podéis hacerlo yo que sé con bing con bing con kate si estáis en plasma con yo que sé con cualquier otro que sea eso ocurre no sudo mousepad y ahora tendríamos que poner esta esta ruta en barra tc live gdm y finalmente el nombre del archivo pero oh my god esto es muy largo de escribir no lo recuerdo pues no hay problema simplemente coges el presionas con el put con el puntero del ratón del archivo y la arrastras dentro de la terminal y ya está esto esté así de fácil tampoco hay que hacer un mundo que microsoft ha comprado hijab bueno porque lo compre a nosotros hermanos bueno ya que lo hemos arrastrado dentro de la terminal y como vais ya sólo se ha puesto la ruta con estas comillas simple que es como se suele poner pues le damos a intro ponemos nuestra contraseña de es usuario y ya está ya tenemos abierto el light gdm en etc barra light gdm light gdm puntocom lo tenemos abierto con permisos de administrador gracias a sudo entonces nos vamos donde estábamos antes auto login le quitamos la almohadilla y acto seguido detrás del guión le ponemos nuestro usuario en mi caso sería yo yo no como vais nuevamente para aquí le he quitado la almohadilla y le he puesto yo yo y simplemente nos quedaría así archivo guardar cambios y ya está y ya está como dice el visa mastercard y ya está cerramos esto y iniciamos y ya nos iniciará el sistema de manera automática sin pararse en la pantalla de login sin pedirnos nuestra contraseña con nuestro usuario que es tu deseo así por muy bien me parece perfecto que no quieres dejarlo como estaba antes que yo lo voy a hacer lo vuelvo a retornar como estaba antes le pongo una almohadilla y le quito mi usuario de aquí y ya está entonces vuelvo a guardar cambios nuevamente y ya está yo lo voy a dejar así pero si ya sabéis cómo se hace no hay en el caso de que queráis entrar de manera automática cerramos aquí ya que hemos guardado cambios y nada más simplemente tenemos que reiniciar nuestro sistema y en el caso que lo hayamos hecho ya estaríamos entrando de manera automática a nuestro sistema en nuestro en un sistema que está manejado con el gestor de sesiones light gdm así de simple así de fácil y así de rápido es la cosa hacer hay que hay que me muero hacer las cosas en linux nada más yo ya fernández 308 en twitter y en telegram esto es mi canal de youtube yo ya fernández si te ha gustado dale like compártelo suscríbete mira la caja de descripción que daré dejaré las instrucciones también escritas en la caja descripción y visita misamerojo aquí punto con que también luego dejaré en la nota con el correspondiente vídeo y aquí te espero en un siguiente vídeo y en un siguiente post en un siguiente audio para encontrarme nuevamente contigo porque porque nosotros lo valemos usa linux y nada más y no te alteres hombre porque microsoft haya comprado microsoft haya comprado y hum ahora lo llamará y venga buen buena semana chao las 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 las